Todos vemos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Red 22 Hechos a Detalle. El día de hoy tenemos algo importante que comentarle. Vamos a platicar el día de hoy sobre lo que se realizó el día de ayer en el Partido Revolucionario Institucional. El pasado 9 de abril en la ciudad de Torreón, Coahuila, se realizó el Consejo Político Estatal del Tricolor. Ayer fue aquí en Piedras Negras y tendremos la presencia de distinguidos PRIistas de la localidad, la presidenta obviamente del PRI en Piedras Negras, Sonia Villarreal, y también la presidenta estatal del PRI, a quien le vamos a agradecer su visita, Verónica Martínez, la diputada Georgina Cano y también el diputado Antonio Nerio. Hay una feria del empleo que viene en Piedras Negras, tendremos la presencia de Elsa Mireles y muchas cosas más hoy en Red 22 Hechos a Detalle. Bienvenidos. Muy buenos días, son las 7 con 2 minutos 7.2. Qué gusto me da que me acompañe en Red 22 Hechos a Detalle en este martes, un martes en donde ya afortunadamente, de acuerdo al pronóstico del tiempo, pero el detalle lo tendrá Jesse Dillon, se disipan las probabilidades de lluvias. Hoy en el estudio vamos a platicar con la presidenta estatal del DIF, Verónica Martínez, con la diputada Georgina Cano, con la diputada Sonia Villarreal, con el diputado Antonio Nerio, sobre lo que están haciendo como partido y también lo que están haciendo en el Congreso. Le tendré un resumen de lo que ha acontecido nada más en esta semana, en esta semana en Coahuila sobre la violencia contra las mujeres, sobre la violencia contra los niños. Datos documentados se los voy a presentar hoy aquí en Red 22. También tendremos en Red 22 el día de hoy la presencia de un gran amigo, un excelente periodista, Manuel Rodríguez Muro, que nos estará hablando de algo importante. Coahuila Indomable. ¿En qué consiste Coahuila Indomable? Y también vamos a tener en el estudio la presencia de una persona que va a promocionar Fotocoahuila, que es la inauguración de la exposición colectiva. La invitada es Yonora Gabriela Favila, que estará con nosotros también en Red 22 Hechos a Detalle. Así que un programa muy, muy completo, de todas las aristas, vamos a atacar todos los problemas hoy en el programa. Pero antes de todo eso, vamos al pronóstico del tiempo. Ya está lista, Jesse Dillon. Adelante, Jesse. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en Red 22. Son las 7 de la mañana y ya con 4 minutos. Tenemos una temperatura actual en los 24 grados, 74 grados Fahrenheit. Para el día de hoy tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas alcanzando los 34 grados, 94 grados Fahrenheit. Mínimas temperaturas de 17 grados, 63 grados Fahrenheit. Para el día de mañana, miércoles, seguimos con el cielo soleado con temperaturas máximas alcanzando los 34 grados, 93 grados Fahrenheit. Mínimas temperaturas de 18 grados, 65 grados Fahrenheit. Para este jueves ya regresan las probabilidades de lluvias. Tendremos un 20% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas alcanzando los 34 grados, 94 grados Fahrenheit. Y mínimas temperaturas de 23 grados, 73 grados Fahrenheit. Para este viernes pues ya aumentan más las probabilidades de lluvias. Tendremos un 40% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas alcanzando los 33 grados, 92 grados Fahrenheit. Y mínimas temperaturas de 20 grados, 68 grados Fahrenheit. Para el sábado pues ya bajan un poco más las probabilidades de lluvias. Tendremos un 30% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas alcanzando los 33 grados, 91 grados Fahrenheit. Y mínimas temperaturas de 17 grados, 62 grados Fahrenheit. Yo regreso más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo que tenga usted una excelente mañana. Siete de la mañana ya con seis minutos y la temperatura en 23 grados en tiros. Ahí está el pronóstico del tiempo en la voz de Jessy de León. Es tiempo ahora de tocar el tema de los deportes. ¿Quién está con nosotros? Hoy Ernesto Ramírez Rueda se presenta a batear 3 y 2. Ya sabe, chocolatote, chocolatote. Adelante Ernesto, buenos días. Siete con seis de la mañana. Fíjate Héctor Sergio que se me está ocurriendo en vez de decir 3 y 2, bases llenas, dos outs. Puedes decir Ernesto solo contra el portero. Gol, gol. Gol, y gol, y gol. ¿Verdad? Digo, ahí sí, bueno, porque ya se había mostrado. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Cuando son exactamente las siete de la mañana con seis minutos, yo le agradezco el favor de su atención. Y por supuesto que también le mando un saludo muy cordial a Jaciel, a Cristian, por supuesto, a Gugundis y Aurora. Y a los amigos en producción, que ya están listos para echar porra en el próximo partido del fútbol entre Zócalo y Super Channel. Vamos con el avance de lo que tendremos el día de hoy. Bueno, y déjeme comentarle de que en esta semana se está llevando a cabo las actividades de la salud. Además, la semana del niño en diferentes centros educativos de nuestra ciudad. Las escuelas primarias, para ser más exactos, bueno, los compañeros maestros, docentes de educación física están llevando a cabo diferentes actividades con lo que corresponde a, bueno, reto activo. Por supuesto, la caminata de la salud, además, torneos especiales. ¿Por qué? Porque, bueno, pues estamos precisamente festejando a los reyes de la casa, a los niños. Y, bueno, pues queda de ser mención de que en cada una, en cada una de las instituciones educativas, fíjese nomás, ahí está el reto activo. Y, bueno, pues están con intensa actividad en esta semana. Le daré a conocer dónde se han llevado a cabo este tipo de actividades. Además, bueno, pues lamentablemente continúan las malas condiciones del terreno de juego. En la Unidad Deportiva Santiago B. González, esto, después de las torrenciales lluvias que se han presentado en nuestra ciudad, a esto le vamos a sumar, bueno, un desperfecto eléctrico que ya se está trabajando en la corrección del mismo. Pero, bueno, así luce el campo Don Alfonso de la Cerda de la Unidad Deportiva Santiago B. González, que, bueno, ya el personal, el personal de mantenimiento de la Unidad Deportiva, bueno, ya hizo la zanjita por ahí para que se desagüe. Pero, bueno, por lo pronto, lo que es hoy y mañana, no habrá actividad en lo que corresponde al softball, tanto varonil, femenil, como en el mixto. Y, bueno, ya se tiene fecha para la firma de convenio en lo que corresponde al béisbol infantil. Los de Olos Rojos del México vienen este sábado 30 de abril a partir de las 5 de la tarde en un salón muy conocido. No, lo que pasa es que ahorita te explico, Jaciel, ahorita te explico por qué ese video. No, 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 la verdad, ahorita te voy a decir. El sábado a las 5 de la tarde en un salón muy conocido de la localidad, directivos de los Diablos Rojos del México estarán firmando el convenio de trabajo con la Escuela Instruccional de Béisbol Piedras Negras Yankees, quien, bueno, nada más le queda de Yankees toda esta semana, porque a partir de la otra serán Diablos Rojos del México, Piedras Negras, importante, firma de convenio donde se esperan autoridades municipales, así como también autoridades del deporte, invitados especiales. Y, bueno, pues ahí está este gran evento que definitivamente será un paso importante para el béisbol infantil aquí en Piedras Negras. Así es que le tengo más información de esto. Y vámonos con la portada el día de hoy porque continúa la gran actividad de el playoff de la NBA, donde, bueno, además, pues bueno, congelan a Tom Brady, ya le dijeron que siempre sí, los balones desinflados y toda la cosa. Se va a casa cuatro partidos. Y miren nomás, cuatro partidos se va a descansar el mariscal de campo, por supuesto, después de que se le, bueno, aclarara la situación de haber utilizado balones desinflados. Y, bueno, hasta la próxima. Los Mavericks de Dallas los dejan fuera. El tónden de Oklahoma, como siempre, protagonista. Y, bueno, enfrentan a Club Novato. El Real Madrid, este, oye, ¿cómo tiene seguidores el Cristiano Ronaldo? El Cristian es uno de ellos. Luego, luego, se fijan los zapatos que trae. Le gustan mucho los zapatos de Cristiano Ronaldo. Y, bueno, pues ahí está. Este partido va a ser alrededor de la una y media de la tarde por sistema de cable para que usted lo siga en donde el Real Madrid estará en actividad el día de hoy en nuestro segmento deportivo. Le vamos a tener la información y las portadas interiores del Zócalo. Así es que, luego, le acordé la invitación para que me acompañe un poquito más adelante cuando usted y yo volvamos a hablar de los deportes. Siete de la mañana con diez minutos. Usted que nos está sintonizando por Super Channel 22, gracias. Y usted que nos va también escuchando en radio por la 96.7 FM, le agradecemos su sintonía. Hasta aquí con el avance, Héctor Sergio. Y, bueno, pues Ernesto Ramírez desde la mitad de la cancha solo contra el portero. Nomás dos pepinos en la frente y dos pases para gol. Ahí está, Jaciel. ¡Ánimo! Sí se puede en el fútbol. Muy buenos días. Gracias, Ernesto Ramírez, por su última intervención en Red 22. Estamos solicitando un periodista deportivo. ¿De verdad periodista deportivo? Gracias, Ernesto. Siete con once minutos y la temperatura en Piedras Negras, 23 grados en tiros. 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22. Ese es nuestro centro de mensajes. Le invito a que platique con nosotros. Pónganos a trabajar desde muy temprano. 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22. Hoy tendremos a los diputados del PRI aquí en el estudio para platicar con ellos sobre muchos temas. También vamos a tener a la licenciada Elsa Mireles. Si anda buscando usted chamba, si su esposo no tiene trabajo, si su hijo no tiene trabajo y se están quejando, es que, mamá, ¿no hay oportunidades para trabajar en Piedras Negras? ¿Cómo no? Hay ferias de empleo, viene una. Quédese conmigo porque le tendré toda esa información en voz de la licenciada Elsa Mireles. Vamos con la portada inmediatamente de Periódico Zócalo. ¿Qué publica hoy? Periódico Zócalo en Piedras Negras. Truenan empresarios contra el Infonavit. Afectan a firmas de todos los tamaños. Van a pedir la intervención de la FECANACO para detener congelamiento de cuentas bancarias. Riquel me invita a disfrutar del tenor Javier Camarena y más abajo viene precisamente lo que hablaba el señor Ernesto Ramírez sobre la batalla que trae Tom Brady de los patriotas de Nueva Inglaterra. También Coahuila presente en el tianguis turístico y roban joyería dentro del mall. Increíble, ¿eh? Pero dentro del mall robaron joyería y vaya que tienen una vigilancia muy estricta y sin eso, independientemente de la vigilancia de las cámaras, de los policías terrestres, como quiera les pegaron. En todos lados sopla el viento. Coahuila presente en el tianguis turístico. De esto y más puede leer usted. Hoy en Periódico Zócalo. Recuerde que en Coahuila, en Coahuila no se pide el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. Así de fácil y de contundente. Siete con trece minutos. ¿Qué pasó en un día como hoy en la historia? Hoy el mejor de los cronistas, de los profesores que de verdad están comprometidos con las efemérides nos acompaña. El profesor Otto Chover y sus efemérides. Adelante, maestro. Hola, buen día. El 26 de abril, en la historia de Piedras Negras, se marca en el año 1913, en que don Venustiano Carranza autorizó desde su cuartel general de Piedras Negras la emisión de cinco millones de pesos en billetes, en su decreto número tres. En 1972, por disposiciones del obispo de la diócesis de Saltillo, don Luis Guisar Barragán, erige en parroquia la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada por la calle de Morelos, en Villa de Fuente, frente a la plaza Andrés Ezeviesca, nombrando provisionalmente como párroco al sacerdote Carlos Aguilera Sánchez, quien recibió el 1 de mayo de 1975 el nombramiento definitivo. En 1993, el obispo Francisco Raúl Villalobos Padilla consagra el altar y bendice la iglesia de la Sagrada Familia del Fraccionamiento Campo Verde. En 1996, se inaugura oficialmente en emotiva ceremonia en la Plaza de los Héroes el monumento al compositor petenegrino Pablo Valdés Hernández, cuyo autor es el escultor saltillense J.A. Lugo Villegas. En 2014, finaliza el séptimo campeonato nacional de béisbol infantil, categoría 5 y 7 años. En el país, en 1871, nace en Guadalajara, Jalisco, Marcelino Dávalos Vázquez, quien se distinguirá como abogado, político, poeta, periodista y dramaturgo. En 1917, de conformidad con la constitución de ese año, el Congreso de la Unión declara presidente constitucional de la República a don Venustiano Carranza Garza para ese periodo. En 1976, se da en el penal de Lecumberri de la Ciudad de México la fuga más espectacular de su historia. Al evadirse por un hoyo de 80 centímetros de diámetro en el piso de la crujía L, quedaba a un túnel de 700 metros de largo que cruzaba la avenida Héroes de Anacosari y terminaba en una casa particular de la calle Tercera Cerrada de San Antonio Tomatlán, sin número, donde se evadieron Alberto Cecilia Falcón, que en la foto aparece con Irma Serrano, Luis Antonio Zucoli Bravo, Alberto Hernández Rubí y José Egozi Béjar, que fueron capturados precisamente dos meses después. Para Red 22, Otto Chaubert. 7 de la mañana ya con 16 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 23 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a platicar con los periodistas de Coahuila. Ayer se registró un evento bien importante. El pasado 9 de abril en la ciudad de Torreón se realizó el Consejo Político Estatal. El equipo de Red 22 se trasladó hasta allá y ayer fue, pero a nivel local. Y por supuesto, ahí también nos encontramos y hay muchas cosas que conocer del PRI que ya se está preparando como siempre para una próxima contienda electoral. Pero hay sorpresas, hay sorpresas y muy buenas noticias para las mujeres. De esto y más cuando regresemos. El evento más esperado del año está por llegar. Estadio Sección 123 de Piedras Negras será la sede de la locura. ¡Vive la radio! ¡2016! ¡Espéralo! En nuestra frontera fuerte se distribuye agua potable a 51.000 usuarios los 365 días del año. Por eso cuidar este valioso recurso natural es tarea importante. El agua que ahorres hoy es la que necesitarás mañana. En Piedras Negras yo ahorro agua y tú Cimas es de todos. Piedras Negras la frontera fuerte de México. Nunca me imaginé que tan joven hubiera podido acceder a una vivienda. Con viviendas para jóvenes el gobierno de la república garantiza su derecho a una vivienda digna. Hoy las jóvenes familias pueden mejorar su calidad de vida y tienen la oportunidad de formar un patrimonio. Para mí tener una casita representa seguridad. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta cómo hacerle en gov.mx diagonal sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu mover a México gobierno de la república. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 o 878-143-8073 Frontera Limpia Piedras Negras En Coahuila aún existen lugares por descubrir. Paisajes que cautivan por su belleza. Santuarios naturales con miles de años de historia. Especies únicas que son protegidas por la naturaleza. Adéntrate en el mundo salvaje de Coahuila. Una investigación especial de periódico Zócalo por Manuel Rodríguez Muro. Siete de la mañana con 19 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 24 grados centígrados. El pasado 9 de abril hubo un evento bien importante en la ciudad de Torreón, Coahuila. Ahí el gobernador del estado, el primer periodista de Coahuila, el licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdés, dio tres tareas para los periodistas bien importantes. La primera fue trabajemos por la unidad del partido. La segunda, hacer partido todo el día, todo el tiempo y en todo lugar. Y la tercera, vivamos dentro del partido. Estas son algunas de las imágenes de lo que sucedió en Torreón el pasado 9 en donde se congregó la militancia priista para precisamente llevar a cabo este evento tan importante que fue el Consejo Estatal del PRI en donde obviamente se rindió protesta y hubo cosas muy interesantes por parte del gobernador pero también de la presidenta estatal del Tricolor a quien le agradecemos que haya estado que esté con nosotros la diputada Verónica Martínez. Diputada, buenos días. Hola, ¿qué tal Héctor? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a la diputada Sonia Villarreal. Buenos días, Héctor Sergio y buenos días a todos los que nos ven en casita. Diputada Georgina Cano, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Héctor Sergio, un gusto estar con ustedes. Y el diputado Antonio, bienvenido a Red 22. Gracias, Héctor Sergio, un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días a todos. Hombre, qué gustazo me da recibirles, me siento así como en una plataforma muy fuerte y muy consolidada pero sobre todo muy aceitada que es el Partido Revolucionario Institucional. Diputada, ¿qué se llevó a cabo el día de ayer acá en Piedras Nejas? Pues el día de ayer tuvimos varias actividades, reuniones en lo particular con algunos de nuestros sectores y organizaciones del partido, brigadas en colonia y bueno, pues cerramos con broche de oro que fue el Consejo Político Municipal donde toman protesta nuestros consejeros municipales, nuestros comités seccionales, la renovación del movimiento territorial y la renovación del Organismo Nacional de Mujeres. Es importante ver cómo el Partido Revolucionario Institucional está dándole foro a muchos jóvenes y también a las mujeres. La equidad sin duda alguna ya se aplica en el Partido Revolucionario Institucional. Por supuesto, creo que hoy en día la tendencia en equidad de género a nivel nacional ha marcado la pauta Coahuila porque en Coahuila, bueno, pues tenemos ya los cabildos en su integración de regidoras y regidores el 50%. En el caso del Congreso del Estado tenemos 12 mujeres, 13 hombres, pero fue por una impugnación de un partido que no tuvimos la mayoría que son 13 hombres y 12 mujeres, pero es la primera vez en la historia que tenemos esa conformación de equidad en el Congreso del Estado. Y rumbo al 2017 nosotros como diputados estaremos trabajando la nueva ley electoral que estaremos por analizar, dictaminar y aprobar para mediados del mes de mayo o junio aproximadamente. y en este sentido nosotros estaremos proponiendo las candidaturas para las mujeres en las alcaldías que serían 19 mujeres que estarían contendiendo a ganar por parte de nuestro partido en el 2017 y por parte de los diputados locales porque se renueva también el Congreso local serían 8 mujeres a participar. Es un partido que trabaja los 365 días del año y las 24 horas del día. Diputada Sonia Villarreal, ¿quiénes tomaron protesta el día de ayer aquí en el municipio de Piedras Nuevas? Bueno, aquí en el municipio nosotros hemos estado renovando los sectores y organizaciones del partido y el día de ayer tomó protesta en el OMPRI que es el Organismo Nacional de Mujeres Priistas la compañera Elsa Mireles que bueno, pues todos conocemos y que en un momento más va a estar aquí en el programa. Elsa Mireles, bueno, junto con otras 40 mujeres que forman parte de su comité al igual que Memo Ruiz que también por ustedes conocidos y creo que también ya estuvo aquí contigo en el programa y que bueno, pues que Memo es un excelente muchacho aparte de ser suplente de diputado federal en este momento bueno, pues es un hombre que es un joven que es muy trabajador, emprendedor y que ha estado desde muy chico en el partido y que se ha ido formando y que bueno, pues ahora tiene esta nueva responsabilidad que es el movimiento territorial y que bueno, que estoy segura que muchos de ellos nos están viendo y nos están escuchando que son los que también forman parte de su comité y que son más de 60 entre hombres y mujeres. Sale la foto ahí en el periódico Zócalo y donde podemos ver también precisamente lo que decía ahorita la presidenta, ¿no? La diversidad, la conformación de estos comités en el caso del movimiento territorial que es casi el 50% mujeres y el 50% hombres. Bastante gente la que se vio ayer en las instalaciones del PRI local y eso es bueno, diputada, porque se ve el trabajo que usted está haciendo durante el año, ¿no? Y desde que asumió usted la titularidad. Muchísimas gracias. Yo sí quiero hacer la aclaración que el PRI somos un equipo, somos todos y en el caso del día de ayer tomaban protesta los consejeros políticos municipales, como así lo mencionaron ahorita ustedes y las presidentas de seccional. A nosotros son ellas y ellos los que nos hacen fuerte el trabajo de ellos en las colonias. Yo les decía el día de ayer, cada uno nos representa. Lo que hagan, lo que digan es el PRI. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos fortalece y ese es el trabajo que ellos hacen para que nosotros seamos el partido número uno. Hay una situación que se presentó el año pasado, diputada, que llamó mucho la atención a favor de ustedes. El reconocimiento a los exalcaldes de Piedras Negras emanados del Partido Revolucionario Institucional. Que se me hace justo y merecido. Pero ahora también a los presidentes de comités, que también lo decía el gobernador, ellos nos hacen fuertes, son los que sudan la camiseta a pie, en tierra. Y eso es importante que lo reconozca el PRI. Pues claro, creo que nosotros como partido no contemplamos el presente sin el pasado. Y ellos fueron quienes forjaron y quienes construyeron la fortaleza del PRI que hoy tiene. Y por eso el día de ayer, bueno, pues aprovechamos en un gran marco del PRIismo de Piedras Negras, el poderles entregar este reconocimiento, el reconocer su trabajo, su pasión, su labor, pero sobre todo sus resultados. Y que gracias a los que pasaron anteriormente por nuestro instituto político en sus dirigencias y sus equipos de trabajo, pues tenemos hoy el mejor PRI en México. Diputada, ¿qué agenda tiene durante el día de hoy y lo que resta de este mes de abril? Que ya le falta poco. Bueno, pues ahorita nos vamos a regresar para Saltillo. Vamos a tener algunos cursos que arrancamos por parte de nuestra escuela de cuadros. A nosotros en el PRI es muy importante la capacitación y el día de hoy arrancamos varios cursos a nivel estatal. Por otro lado, bueno, pues tenemos nuestra junta semanal de comité. Esa agendita que tienes la llevamos a cabo cada semana y vemos, bueno, pues cuáles son las actividades, damos seguimiento, planeamos la siguiente semana, independientemente que tengamos ya un calendario mensual. El día de ayer fue el día 25, día de la no violencia contra las mujeres y por supuesto salimos a las calles, hubo cruceros y por parte del Congreso pues tendremos una convención muy importante que es la COPECOL que inicia en estos días, el jueves y viernes y tendremos pues la presencia de alrededor de más de 500 diputados de todo el país que recibe el Congreso de Coahuila. Precisamente con esos temas vamos a regresar después de la pausa comercial. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a platicar precisamente de la COPECOL, de la equidad de género, de la violencia contra las mujeres, de la violencia con nuestros niños, lamentablemente se ha incrementado. Les voy a presentar casos documentados de las últimas dos semanas que han pasado, no solamente en Piedras Negras, sino en Saltillo y en Monclova, cómo hemos visto una sociedad mermada de valores y qué estamos haciendo en el Congreso, qué estamos haciendo como diputados. Pausa y nosotros volvemos. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Carreras reconocidas por su buena calidad. Laboratorios y talleres equipados. Los ciudadanos de Guadalajara decidieron terminar con los malos gobiernos. Ahora, la historia es distinta. Hoy los tapatíos están trazando el rumbo de su ciudad. Por primera vez en Guadalajara, el presupuesto participativo es una realidad. Ahora, los ciudadanos deciden en qué se gastan sus impuestos. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano están gobernando del lado de la gente. En Guadalajara, los ciudadanos mandan. Hacer lo correcto es posible. Movimiento Ciudadano En México, el cambio climático nos preocupa y nos ocupa. Por eso, en la Cámara de Diputados aprobamos la Ley de Transición Energética, con la cual el 35% de la energía que se consuma en 2024 será limpia. Con fuentes renovables, generar energía será más barato. Así, pagaremos menos por la luz. Ley de Transición Energética, por un futuro sustentable. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia, toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Super Channel 22 te invita a participar en su primer concurso de dibujo infantil Los Supervalores de Super Channel 22. Podrán participar todos los niños de 6 a 11 años de edad de Piedras Negras, 5 Manantiales e Eagle Pass. Inventa un superhéroe con el escudo de Super Channel 22. Dibújalo en una hoja de máquina en una breve historia donde destaquen los valores como amistad, bondad, respeto, solidaridad, lealtad, entre otros. Traelo a Super Channel 22 antes del 25 de abril y participa para ganar una de las increíbles bicicletas que estaremos obsequiando a quienes realicen los mejores dibujos. Participa, aprende y gana con Super Channel 22, el canal que todos vemos. Somos como niños. El canal que todos vemos. Ya regresamos a Red 22 Hechos a Detalle. Gracias a usted que nos acompaña. 878-1212-2222. Ese es nuestro centro de mensajes. 78-22-815, línea directa, cabina. Nosotros siempre contestamos. Pónganos a trabajar desde muy temprano. 878-1212-2222. Hoy Arteaga está lleno de mucha gente muy importante en el ámbito de la política. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo la COPECOL. ¿Y qué es la COPECOL? Bueno, pues más de 500 diputados del país participan en esta octava asamblea plenaria de la conferencia permanente de congresos locales y en qué consiste. Vamos a platicar con la diputada Sonia Villarreal del tema. Diputada, ¿en qué consiste la COPECOL? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? Muy bien, Héctor Sergio. Mira, la COPECOL es la conferencia permanente de congresos locales como tú así lo mencionaste. Se hace dos veces al año y es donde se juntan todos los congresos locales del país para ver en qué podemos legislar, qué es lo que nos falta armonizar de las leyes con lo federal y que, bueno, pues que todo mundo aprovecha, todo mundo me refiero sobre todo a los funcionarios federales, muchos congresos para compartir qué tenemos bien en nuestro estado o qué está bien en otro estado para poder mejorar en materia legislativa en cada uno de los congresos locales. Muy bien, son 500 diputados y sin duda es para tener una comunicación directa, una interacción, conocer a detalle lo que está pasando y ponerse de acuerdo en los temas que más atañen a Coahuila y en la República. Se ven muchos temas, se ven, por ejemplo, el tema de seguridad, se ve el tema de derechos humanos, se ve el tema de desarrollo social. Esta vez vamos a empezar esta COPECOL el miércoles, va a ser un rompehielo en la noche y luego ya empiezan a partir del jueves y todo el viernes lo que son las conferencias plenarias. Tendremos la visita, bueno, primeramente romperemos ahí este... El hielo. Sí, empezaremos el jueves en la mañana vamos a tener a una persona que es, bueno, toda una eminencia en Coahuila y será este licenciado Armando Fuentes Aguirre, que es catón, que bueno, por todos conocidos y que bueno, pues sería, este... ¿Cómo no empezar con él? No, es el maestro. Así es. Y bueno, pues vamos a tener a la doctora Rosoria Morín, estará también con nosotros el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, tendremos también a José Antonio Mid, a Eduardo Calzada y fíjate que yo quiero hacer aquí un hincapié que es la primera vez que en la COPECOL se va a llevar a cabo, se van a hacer y que bueno, pues el ser Coahuila anfitrión quiso hacer esto un poquito una dinámica diferente, ¿no? Y van a haber dos mesas muy interesantes, bueno, tres mesas muy interesantes, una que es la de transparencia, tú sabes que aquí el ejecutivo en Coahuila, bueno, pues se ha caracterizado en este tema y ha sido vanguardia y punta de lanza en el país en este tema y bueno, pues va a ser uno de los temas que nosotros también hemos legislado en el Congreso de Coahuila y que bueno, cómo no tener esta mesa con Cristina Díaz, con Laura Angélica Rojas y con Alejandro Encinas. También tendremos los retos de los estados que también por primera vez va a estar esta mesa en la COPECOL y que se invitó a tres gobernadores en el cual, bueno, pues obviamente lo encabece el licenciado Rubén Moreira Valdés, estará también Rafael Moreno Valle y Graco Luis Ramírez. Así es. Y la tercera mesa será, esa es la visión, la tercera mesa será la visión de los partidos políticos en el México actual y estarán también tres participantes que será el licenciado Manlio Fabio Beltrones, Agustín Basave y Ricardo Anaya. Sí, y a la una y media será la clausuritoma de protesta. Así es. Bueno, como tú ves, son grandes conferencistas, grandes participantes en esta COPECOL que estamos seguros que nos van a dejar este buen material para que nosotros podamos realmente legislar y veamos en qué situación está cada estado. No es por presumir, pero Coahuila hemos nosotros asistido a dos COPECOLs, compañeros, ¿verdad? A dos COPECOLs tanto en Zacatecas como en Puebla, ¿verdad? En Puebla y bueno, pues la verdad es que Coahuila se distingue por ser en materia legislativa entre los primeros estados como número uno. Sin duda, hablando de la transparencia diputada, usted y la diputada Zona Villarreal se han preocupado pero se han ocupado del tema de la transparencia, de platicar y de exponer a la sociedad qué están haciendo en el Congreso, qué están haciendo últimamente ustedes con esta ley, por ejemplo, la llamada Anticochupo. Es una reforma que hicimos a diversos ordenamientos del Estado por la cual tiene como consecuencia que aquellas personas que aspiren a ser proveedores tanto del gobierno del Estado como de los ayuntamientos suscriban un manifiesto de no conflicto de intereses en donde declaren que no existe alguna relación personal, laboral o bien de negocios o familiar con las personas de la entidad que contrata la obra o que contrata la prestación del servicio. Asimismo, habrá que declarar en caso de que no exista conflicto pero que sí exista alguna relación de este tipo con alguna entidad inclusive distinta a la contratante. Hay que manifestar. La ciudadanía quiere saber qué relación, qué lazos, qué parentescos existe entre las autoridades o las dependencias de gobierno que dan los contratos y las personas que ejecutan la obra o prestan los servicios. En ese sentido es como va encaminada esta iniciativa presentada por la diputada Zona Villarreal y su servidora y desde luego el grupo parlamentario del PRI la cual ya ha sido aprobada y nos hemos dado a la tarea conjuntamente con el auditor superior del Estado de ir presentando y explicando sus términos a los diferentes municipios del Estado a fin de que puedan tener todos los elementos necesarios para su correcta observancia. Es importante que la comunidad sepa en qué se están aplicando los recursos, cómo se están aplicando, quién los está otorgando y cómo se está manejando las finanzas en el Estado y en la República Mexicana obviamente pero esta iniciativa que tienen ustedes de promocionarla y de darla a conocer es bien importante porque en muchos de los casos se gestiona, se hacen leyes o se promueven pero la gente las desconoce. Y entonces cuando las presentan la gente es de qué se trata, de qué están hablando. A veces no entendemos el idioma de quienes legislan y de quienes estamos en la sociedad en general. Entonces ese tema es bien importante. Otro tema importante diputada, usted que está dentro de los derechos humanos, el tema que se ha registrado en los últimos días. Les voy a presentar unas imágenes sobre lo que ha sucedido en Coahuila en los últimos días. Ayer en periódico Zócalo en portada publicábamos lo siguiente venden niña de Saltillo en internet. Increíble. Pero a través del grupo Anumex Saltillo en Facebook, una persona identificada como José Hernández presuntamente ofrece a una niña por 10 mil pesos y todavía pone el número obviamente que lo omitimos, pone un número de teléfono, la fotografía empezó a circular por redes sociales donde esta persona dice y así lo dice vendo esta muñequita para noche de placer, servicio completo, increíble, en donde estamos parados como sociedad. Le doy otro ejemplo, el 22 de abril ex novio mata a niña de 11 años, aterrador hallazgo, realizó una madre de familia en la colonia Guerrero en donde encontró a su hija completamente destrozada. Fuimos hasta allá, fuimos hasta Monclova donde nuestro compañero Ricardo Bueno platicó con la mamá y la mamá dice pues sí, yo sé lo que tengo, mi hijo es algo violento. Al niño le apodaban el demonio los vecinos, imagínese, era adicto al resistol. Otro caso, 21 de abril del 2016, abuelo resulta violador de una niña discapacitada, la viola y aparte la embarazó y obviamente pues la sociedad en general consternada, exige justicia y todo el peso de la ley en contra de este abuelo violador. Otra nota, 22 de febrero, niño mata a su prima de 6 años con una carabina increíble, las notas que estamos pasando en Red 22 y no solamente en Super Channel ni en Radio Zócalo ni en Periódico Zócalo, sino es un tema de la sociedad, es un tema de valores, es un tema de comunicación y es un tema que atañe sin duda alguna a nuestros representantes en el Congreso. Ahora, ¿qué estamos haciendo como representantes del pueblo, diputada? En Coahuila tenemos una legislación en donde inclusive desde tiempo atrás se crea el sistema para la garantía de los derechos humanos de niños y niñas, en ellos se implementan las recomendaciones que hace la ONU al respecto, el año pasado aprobamos algunas reformas para adecuarlo además a la ley general, sin embargo consideramos pues que es un trabajo que se debe de hacer de manera conjunta, que implica la labor desde luego legislativa, pero que además de tener buenas leyes, de leyes que garanticen los derechos de nuestros niños y nuestras niñas, se requiere de un esfuerzo tanto de las autoridades que aplican estas leyes, acá en Coahuila fuimos también pioneros en la creación de una procuraduría independiente como es la PRONIF pero desde luego requerimos también del esfuerzo de padres de familia, de maestros, se cuenta con el sistema de escuela para padres pero sí se requiere de seguir trabajando en la concienciación de todos los ciudadanos tanto los maestros desde las escuelas como quienes somos padres de familia desde el hogar de la mano con las autoridades y desde luego con el trabajo que se ha realizado desde el legislativo para nosotros como grupo parlamentario del PRI ha sido muy importante y hemos llevado a cabo ese contacto ciudadano ese saber cuáles son las necesidades de la gente de los distritos a los cuales representamos a fin de poder plasmarlos en nuestras leyes esperando pues que este tipo de situaciones ya no sucedan queremos que nuestros niños y niñas estén en la escuela estén estudiando estén libres de drogas y tengan una alimentación adecuada que les permita tener una buena calidad de vida como fracción parlamentaria del revolucionario institucional si están pesando las leyes o sea si estamos poniendo o si estamos siendo estrictos con nuestra sociedad ante estos casos que vemos o sea si les estamos pegando a los delincuentes al crimen organizado a los violadores a los drogadictos a los rateros desde luego que se han incrementado las penas en algunas de estas situaciones y se ha buscado también la protección como lo mencionaba hace un momento de niños y niñas hemos llevado a cabo también la reclasificación de delitos en el caso del feminicidio también se realizó una reforma importante han sido casos que hemos visto también últimamente por lo cual consideramos pues que el trabajo ha sido puntual en materia legislativa sin embargo pues las leyes siempre son perfectibles sabremos de seguir al tanto de las recomendaciones internacionales de lo que sucede en materia federal estos congresos como es el caso de la COPECOL también nos permiten ver qué es lo que se ha venido realizando en otros estados en la materia y desde luego el diálogo constante con el resto de las autoridades y con la población hay una no sé si decirle molestia por parte de la ciudadanía en el tema de la reforma del sistema penal acusatorio un sistema que sin duda alguna a veces sentimos que le da muchos derechos a los delincuentes les voy a poner dos ejemplos el tema del niño que mató a su novia de 11 años que está libre la segunda la que pudiera obtener su libertad si es que no la tiene Rosanely Luna la que mató al notario público entonces estamos consternados y decimos por qué los dejan salir por averiguaciones mal integradas aquí hay que tomar muy en cuenta el tema de los derechos humanos es decir no podemos atacar un problema sin considerar que siempre tenemos que permanecer en el marco de la legalidad por lo cual es importante que las averiguaciones se lleven a cabo de manera adecuada de otra manera y como sucedió en el caso de todos conocidos de Florence Cacés en que por errores y por situaciones de violación de derechos humanos se le dejó en libertad cuando pues de todos era conocido que ella tendría que haber continuado purgando una condena por lo cual si queremos que estas condenas se hagan efectivas y que los delincuentes vayan a prisión necesitamos trabajar muy de la mano en la capacitación de nuestros policías de nuestros agentes investigadores del ministerio público a fin de que todo el procedimiento se lleve dentro del marco de la legalidad para que se pueda de manera adecuada consignar a los delincuentes y que paguen por estos casos tan graves y donde pues lamentablemente se han perdido la vida de personas Sí, lamentablemente y lamentablemente los protagonistas son niños niños matando niños niños robando niños vendiendo droga y obviamente la falta de valores quizá haga la necesidad de una campaña de valores no consideran ustedes no sé como fracción parlamentaria Yo creo que a final de cuentas esta es una responsabilidad conjunta tanto de padres de familias sociedad y no solamente del gobierno Sí y a través del gobierno a través del DIF a través de la Secretaría de Juventud a través de la Secretaría de Educación se han llevado a cabo campañas pero yo creo que es responsabilidad de todos como sociedad de integrar esa conciencia de los padres de familia de tener mayor comunicación con sus hijos de los que somos padres de familia de inculcar esos valores y de estar siempre al pendiente de nuestros hijos a final de cuentas nosotros construimos los valores y los cimientos en nuestra familia y también nosotros somos los responsables de cómo actúan nuestros hijos si un padre o una madre no está al pendiente de sus hijos con quien se juntan a donde van qué hacen cuáles son sus amistades en donde se rodean a final de cuentas ese delincuente tiene una responsabilidad detrás y es pues la familia que no estuvo al pendiente el papá que no no platicó con él que no se trabajó con ellos en valores y que dejaron pues que se construyera en base a las relaciones que lo rodearon o a la calle si es correcto tres ejes rectores educación seguridad y empleo que es el eje rector de tu administración hablando del empleo diputado ¿cómo andamos en el tema del carbón? pues un tema muy controversial en estos días como todos sabemos se implementó una reforma energética en nuestro país que está encaminada a ser más competitivos a tener energía más barata por ejemplo y bueno en el tema de carbón la región carbonífera donde están cerca del 99% de las reservas de carbón de todo el país pues los productores tienen que ser más competitivos la Comisión Federal de Electricidad implementó un sistema de compras diferente a través de subastas inversas donde quien pueda ofrecer el precio más barato o el precio más bajo pues va a obtener un contrato de carbón entonces esto pues ha provocado una mayor competitividad entre los productores y pues un gran reto para la industria del carbón aquí en Coahuila si porque se rompen los monopolios el tema de la gasolina que ya podemos ya pueden venir empresas extranjeras a México instalarse pues obviamente eso abre el abanico para que los mismos comercios de la localidad del Estado y de la Nación pues se preparen y hagan las cosas mejor efectivamente el tema de los energéticos en general pues es un reto para todos por supuesto que queremos combustibles más baratos por supuesto que hemos estado luchando por ser más competitivos Coahuila ha sido pionero en ello en lo que va de la administración estatal se han generado más de 120 mil empleos y esto es un esfuerzo conjunto de la federación la coordinación que se ha tenido de los municipios el Estado y la federación y volviendo al tema del carbón pues existe a lo mejor algún descontento por algunos productores de carbón porque ya los contratos no son otorgados de manera directa pero bueno entramos en una era competitiva en este sector o en esta industria y bueno pues la región carbonífera está compitiendo con todo el mundo y no nada más con los productores de carbón sino con todos los generadores de energía eléctrica la energía eólica la energía perdón a través de hidroeléctricas etcétera entonces pues es un gran reto y la intervención del gobierno del Estado nosotros como legislatura también y como gestores pues estamos buscando las mejores condiciones para que la competitividad se dé y por supuesto pues que se pueda aprovechar al máximo en la generación de empleos y en tener una mejor sociedad en el área que nos corresponde a nosotros representar que es la región carbonífera si se exige más para que no sea cantidad sino que sea calidad lo que se está ofreciendo así es se exige calidad y sobre todo pues precios CFE te repito va a competir como empresa productora productiva del Estado competirá con otras empresas en la generación de energía eléctrica entonces pues es lógico que estará buscando comprar carbón más barato bien diputado muchas gracias por venir a Red 22 al contrario es un gran gusto estar por aquí felicidades por tu programa y bueno pues nos da mucho gusto poder tener esta oportunidad de transmitir a la ciudadanía sobre las acciones que realizamos en el Congreso hemos hecho un enorme esfuerzo por estar en este Estado que es muy amplio y muy diverso en nuestra legislatura como las pasadas pues sesiona en la capital del Estado sin embargo algunas de las acciones que hemos implementado y por iniciativa del líder del Congreso del diputado José María Fraustro Siller una de ellas es precisamente el Congreso itinerante por aquí estuvimos sesionando el año pasado en Piedras Negras hemos estado sesionando en otras regiones del Estado como Parras Torreón Monclova estuvimos en Nava próximamente y después de que tengamos la la COPECOL en Arteaga vamos a sesionar en la región Carbonífera eso nos permite tener esa cercanía con la ciudadanía algunas de las acciones no se ven es un trabajo que no es tangible como el del Ejecutivo donde se pueden ver las calles o las obras que realiza el alcalde o el gobernador sin embargo por ejemplo en la Comisión de Finanzas que presido realizamos trámites muy importantes a favor de los municipios gestiones por ejemplo de regularización de la tenencia de la tierra gestiones para bajar recursos para obras tan importantes como por ejemplo la construcción de un cuartel militar aquí en Piedras Negras el trámite de donación de terreno inclusive pues de algunos créditos a corto plazo o a mediano plazo tienen que pasar por esta comisión son sesiones muy importantes que realizamos y acuerdos que llevamos a cabo pues para beneficio de la comunidad que muchas veces no se ven pero pues ahí está el beneficio muy bien muchas gracias al contrario muchas gracias por la invitación no no es su casa diputada Zona Villarreal ya sabe de casa orgullosamente de Piedras Negras gracias diputada muchas gracias Héctor Sergio felicidades por tu programa y pues gracias por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí gracias diputada Zona diputada gracias por estar con nosotros y mucho trabajo al contrario muchísimas gracias por recibirnos y bueno pues que tengan un excelente día en casa gracias diputada Georgina Cano gracias por estar con nosotros gracias Héctor Sergio y gracias desde luego a Super Channel 22 gracias por estar acá es su casa vamos a hacer una pausa y nosotros vamos a regresar en Red 22 en Piedras Negras no trabaja el que no quiere y para muestra un botón vamos a tener la presencia en el estudio de la licenciada Elsa Mireles otra feria del empleo ayer platicamos en el estudio con la secretaria del trabajo hoy sin duda alguna vamos a platicar ahora con Elsa Mireles a ver que ofrece el municipio de Piedras Negras pausa volvemos el evento más esperado del año está por llegar estadio sección 123 de Piedras Negras será la sede de la locura vive la radio 2016 espéralo el 80% del comercio mundial se mueve por mar nosotros tenemos dos océanos para aprovecharlos al máximo había que vencer una barrera la falta de infraestructura México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad de este lado se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo y de este se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron el de Tuxpan y Altamira así millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país mover a México gobierno de la república si tú tienes un reporte que dar en una ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo ya haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo cada vez más cerca de ti el noticiero de Radio Zócalo 878 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quality in Piedras Negras un hotel de gran tradición en la ciudad nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones alberca externa y chapoteadero gimnasio centro de negocios así como 4 salones madeiras terrazas reforma y republic que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos Quality in Piedras Negras ubicados en carretera 57 sin número Colonia Lomas del Mirador para reservaciones llame al 8 7 8 7 8 3 0 6 46 6 minutos para que sean las 8 de la mañana 6 a las 8 tengo una nota muy triste lamentable para la sociedad de Piedras Negras para la sociedad en general quienes conocieron quienes conocen a la familia Pérez Treviño pues tristemente hoy falleció don Álvaro Pérez Treviño este es un tweet que acaba de subir el alcalde de Piedras Negras Fernando Purón Johnston y se lo presento dice buenos días Piedras Negras en paz descanse don Álvaro Pérez Treviño sin duda una persona muy conocida muy estimada en la sociedad de Piedras Negras y nuestra solidaridad y rogamos a Dios pronta resignación a la familia de don Álvaro Pérez Treviño que falleció esta mañana descanse en paz don Álvaro Pérez Treviño cinco minutos y serán las ocho Armando Valdés Martínez información importante adelante Armando buenos días escucho muy buenos días Héctor Sergio buenos días audiencia de lo que es el programa Red 22 nos encontramos en el crucero del libramiento Pérez Treviño y Boulevard República donde hace unos momentos se registró un accidente vial donde cinco trabajadores de la empresa Fujicura que viajaban en el automóvil Poñet Grand Prix resultaron lesionados al ser impactados por un automóvil por Mustang de estos participantes son Claudia Ramírez Castillo de 26 años de edad Javier Cázares Moreno de 25 años conductor del Grand Prix Juan Amaro Mares de 34 años y su esposa Gloria Elisa Muñoz Machado otra mujer de nombre Ofelia Castillo Moreno de 30 años todos ellos de Fujicura venían saliendo del Boulevard República de la empresa cuando se impactaron contra la unidad conducida por Alma Martínez Elizalde de 49 años de edad quien venía por el libramiento Pérez Treviño cabe hacer mención que todos los participantes aseguran tener la luz verde para ellos sin embargo sabemos que aquí existe una flecha la cual de unos momentos más pues se dará a conocer detalles quienes pudieran haber participado como probable culpable de este percance automolítico que dejó como saldo cinco personas lesionadas cabe hacer mención que en el momento de este accidente resultaron prensadas Gloria Muñoz y Ofelia Castillo Moreno Héctor Sergio en esos tres momentos autoridades de tránsito municipales se encuentran retirando los vehículos Ford Mustang y Raponia Grand Prix que participaron en este accidente vial registrado en el libramiento Pérez Treviño y el cual pues tuvo que ser cerrado se encuentra todavía cerrada la circulación para los automovilistas que nos vienen escuchando sobre el de Boulevard República está cerrada la circulación en lo que es República y Pérez Treviño están siendo desde ya los vehículos y por Pérez Treviño bueno si hay pasos solamente por uno de los solos carriles según lo que se da a conocer por parte del departamento de tránsito quienes continúan con las maniobras para el retiro de los vehículos que se encuentran ahorita aquí precisamente a mis espaldas sector Sergio y que dejó como resultado cinco personas lesionadas dos personas de ellas trenzadas y pues solamente tuvo que venir a la Cruz Roja Mexicana para dar apoyo a los elementos de bomberos quienes no se daban abasto para poder controlar poder trasladar a todos los lesionados que resultaron en este percance automovilístico registrado hace algunos momentos sector Sergio esta es la información que se viene generando de última hora aquí en el elevamiento Pérez Treviño y República donde en estos momentos nos encontramos nuestro compañero Eliezer Ibarra de Iglepas en la cámara y tu compañero Armando Valdés Martínez Armando es por eso que no tienen las puertas ese vehículo tuvieron que ser retiradas y es que en ese crucero es muy peligroso porque independientemente de los señalamientos viales que puso el municipio es muy difícil transitar por ese por ese crucero Armando Héctor Sergio tiene razón está en los vehículos donde se fue el automóvil Ford Mustang sin las puertas tuvo la necesidad de retirarse con las ligeras de la vida los elementos de bomberos el vehículo Mustang presentaba un fuerte impacto las mujeres tuvieron que ser rescatadas al interior se menciona que dos de ellas las que se encontraban prensadas fueron notificadas como Gloria Muñoz y Ofelia Castillo Moreno el impacto fue en ese costado Héctor Sergio el vehículo el Mustang venía de lo que es el alimento Pérez Treviño llamémoslo del Cars Junior hacia acá y el vehículo verde el Mustang venía de lo que es la maquiladora Fujicura con dirección hacia bueno daba vuelta aquí sobre el República con dirección al City Club Héctor Sergio es correcto es en frente de City Club así de fácil ahí donde está el circo ahí enfrente ahí es gracias Armando buenos días Héctor Sergio buenos días gracias Armando Valdés y el Ezar Ebarra con las imágenes pues que imágenes tan fuertes acabamos de presenciar maneje usted con precaución no sea parte de las estadísticas haga clic con ese cinturón de seguridad no cuesta nada y salva vidas increíblemente ese clic le salva la vida a usted y a lo más preciado que lleva con usted que es su familia pausa comercial y nosotros volvemos con el tema del empleo eres una persona emprendedora tienes gusto por las ventas únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22 ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones interesados presentar currículum vite en Avenida Jardín 310 Residencia Las Fuentes Super Channel 22 el canal que todos vemos el 81% de lo que producimos en México viaja por carreteras ¿qué significa esto? que para seguir creciendo teníamos que eliminar una barrera la falta de infraestructura hoy la autopista Salamanca León agiliza el comercio de esta zona el libramiento norte de la laguna facilita el traslado de mercancías con Estados Unidos y la autopista México Tuxpan conecta al centro con el Golfo se construyeron un total de 20 nuevas autopistas con un objetivo que México sea una potencia comercial mundial sin que ninguna barrera nos detenga mover a México gobierno de la república En Coahuila aún existen lugares por descubrir paisajes que cautivan por su belleza santuarios naturales con miles de años de historia especies únicas que son protegidas por la naturaleza adéntrate en el mundo salvaje de Coahuila una investigación especial de periódico Zócalo por Manuel Rodríguez Muro la radio es noticia y radio Zócalo noticias es la mejor opción escucha nuestros espacios informativos primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana segunda edición de 2 a 3 de la tarde tercera edición de 6 a 7 de la tarde todos de lunes a sábado y también presentamos nuestras emisiones dominicales primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo noticias el poder de estar informado Radio Zócalo noticias el poder de estar informado 8781222222 nuestro centro de mensajes pónganos a trabajar desde muy temprano por eso estamos aquí para atender sus llamadas hay bastantes mensajes en el tema de los diputados y eso me llama mucho la atención dice muy buenos días ojalá puedas bueno nos mandan una bendición muchas gracias por sus bendiciones igualmente ya nos hizo el día dice buenos días los saludamos desde la Campo Verde bueno hay un tema la vez pasada tocamos el tema de los perros y de quién era la responsabilidad y aquí nos mandan un mensaje precisamente de eso dicen que la responsabilidad es de los dueños de los perros y no de los que son obviamente no de los que son mordidos y mucho menos de los menores de edad son las 8 con 2 minutos vamos a ir al pronóstico del tiempo con Jessy de León y cuando regresemos vamos a platicar del empleo hay empleo en Piedras Negras hay plataformas para ser empleados quizá usted ande buscando chamba a lo mejor no tiene trabajo a lo mejor tiene trabajo pero ya quiere cambiar el trabajo bueno pues esa es la oportunidad que le brinda Piedras Negras vamos al pronóstico del tiempo con Jessy de León 8 de la mañana ya con 3 minutos temperatura actual en los 24 grados 74 grados Fahrenheit para el día de hoy tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas alcanzando los 34 grados 94 grados Fahrenheit mínimas temperaturas de 17 grados 63 grados Fahrenheit para el día de mañana mañana miércoles igualmente tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas alcanzando los 34 grados 93 grados Fahrenheit mínimas temperaturas de 18 grados 65 grados Fahrenheit el jueves jueves regresan las probabilidades de lluvias tendremos un 20% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas alcanzando los 34 grados 94 grados Fahrenheit mínimas temperaturas de 23 grados 73 grados Fahrenheit para este viernes ya inicio del fin de semana pues siguen aumentando las probabilidades de lluvias con un 40% temperaturas máximas alcanzando los 33 grados 92 grados Fahrenheit y mínimas temperaturas de 20 grados 68 grados Fahrenheit ya para el sábado para este fin de semana pues ya bajan un poco las probabilidades de lluvias tendremos un 30% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas alcanzando los 33 grados 91 grados Fahrenheit mínimas temperaturas de 17 grados 62 grados Fahrenheit yo regreso más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo que tenga muy linda mañana bueno ya estamos de regreso en red 22 el pronóstico del tiempo ya escuchó usted que a lo mejor no va a llover es un pronóstico no es una promesa porque luego nos llaman oye tú dijiste en el programa que iba a llover no es un pronóstico si el dios Tlaloc se le ocurre ya ven lo que pasó el fin de semana estábamos en el noticiero de la tarde y de repente empieza a llover bien fuerte y con granizo en Acuña y luego en Monclova y luego esperábamos a Piedras Negras una granizada y afortunadamente no se dio afortunadamente bueno vamos a tocar el tema del empleo si le parece hoy en el estudio tenemos la grata presencia de la licenciada Elsa Mireles y del señor Gustavo Gutiérrez porque vamos a hablar precisamente de un tema muy importante el empleo en Piedras Negras ¿cómo están? bienvenidos muy bien buenos días buenos días que gusto me da recibirles y sobre todo cuando los recibo digo yo hay una familia que ya va a tener empleo en los próximos días así es bueno pues muy buenos días el día de hoy estamos aquí para invitar a todas aquellas personas que estén buscando un empleo a la próxima feria del empleo que estamos haciendo el municipio de Piedras Negras en coordinación con las cámaras empresariales con Index y Piedras Negras y Canasintra perdón es este jueves 28 de abril en la pirámide del sol en la plaza de las culturas en un horario de 9 a 2 de la tarde y bueno son 11 empresas las que están participando en esta ocasión de la industria maquiladora ¿verdad? y hay más de 400 vacantes en esta ocasión principalmente el 85% de estas vacantes son para mano de obra directa personal que trabaja en mano de obra directa y también hay un 15% de vacantes para personas técnicos superiores y profesionistas hay un ejemplo muy importante que les quiero compartir el fin de semana fui a una fiesta y vinieron amigos de Monterrey de Saltillo y de Monclo y todos ellos son de aquí de Piedras Negras y entonces algunos de ellos decían vamos a venir a la feria del empleo cuando es la próxima feria del empleo cuando se requieren de ingenieros estamos viendo en Monterrey en Monclo en Saltillo en Torreón que se están abriendo oportunidades de trabajo en Piedras Negras y queremos regresar a casa independientemente de que tenemos un buen trabajo y eso es lo que genera las ferias del empleo así es en este momento Piedras Negras presenta un crecimiento económico importante hay detonantes que han hecho empresas que han hecho que esta ciudad esté en crecimiento y sí efectivamente hemos tenido muy buena respuesta en las distintas ferias del empleo que hemos realizado y son muy buenas noticias que la gente quiera regresar ¿por qué? porque aquí hay empleo ¿verdad? y hay oportunidad para todas aquellas personas tanto para profesionistas técnicos y obviamente también para personal de mano de obra directa es que don Gustavo lo platicábamos hace unos minutos con los diputados en Coahuila cuando hay alguien que genera empleo también genera tranquilidad también genera paz porque el ambiente se siente más tranquilo porque el padre de familia tiene un trabajo tiene un ingreso y puede solventar las necesidades de sus muchachos sin que los muchachos se preocupen por andar buscando el dinero de alguna otra forma sí déjame decirle y también estamos tratando de involucrar a los estudiantes porque sabemos de que hay estudiantes que les sobra tiempo su servidor fue estudiante y créanme entonces estamos tratando también de involucrarlos en este tipo de crecimiento trabajar medio tiempo en las empresas ya se están abriendo turnos especialmente para ellos para que también ayuden al crecimiento de piedras negras y sean parte eso es importante eso es importante porque a veces los muchachos los que están estudiando es que yo quiero trabajar después de las 3 de la tarde quiero ser productivo no me siento productivo termino mi escuela hago la tarea y necesito un foro entonces eso es importante sí déjame decirle hay empresas que ya están trabajando un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche hay otras empresas que están trabajando los fines de semana sábados y domingos entonces si hay horarios flexibles es cuestión de que vayan a la feria del empleo se les invita cordialmente aquella persona que quiera trabajar aquí hay trabajo en piedras negras ¿dónde podemos asistir? ¿en esa feria del empleo es esa opción o tenemos que ir con ustedes al grupo índex? no, ahí mismo ahí mismo las empresas que estén ofreciendo ese tipo de horarios ahí mismo se los van a hacer saber muy bien ¿de cuántas empresas estamos hablando? estamos hablando de 11 empresas 11 empresas y hay más de 400 vacantes el punto que menciona usted es muy importante hay muy buena coordinación con el sector educativo en ese aspecto si efectivamente como lo comenta el contador hay estudiantes que pueden trabajar y también hay empresas que pueden acoplarse a sus horarios ¿verdad? y que están dispuestos a darles trabajo en esta feria del empleo en esta ocasión participan con nosotros Ensambladora del Norte MB Hangers Fujicura Lear Corporation Lear Offuse Mextar Motores Jackal NIS de México Remi Transformadores y DeWitt Internacional es importante mencionar que estas vacantes obedecen precisamente al crecimiento que están teniendo en sus líneas de producción estas empresas ¿verdad? y bueno es un compromiso que ya habíamos hecho previamente nuestro alcalde licenciado Fernando Porón nos pidió desde inicio del año que continuamente una vez al mes estuviéramos realizando este tipo de eventos de ferias del empleo ¿por qué? pues precisamente para dar oportunidad ¿verdad? aquí lo que se trata es que las personas encuentren un trabajo adecuado el trabajo que les permita elevar su calidad de vida obviamente pues el hecho de tener un trabajo formal es eleva tu estabilidad ¿verdad? y nos da certidumbre ¿verdad? a la familia y bueno al final pues es lo que genera este desarrollo económico que estamos viendo en este momento en Piedras Negras es correcto el sentido de pertenencia el pertenecer a un equipo y el aportar los conocimientos independientemente de la edad porque luego vienen las personas es que tengo 40 años no sé cómo voy a conseguir chamba o sea no hay una oportunidad de trabajo en esta ocasión es un punto muy importante las edades son puede ser de 16 años hasta 60 65 años obviamente cuando se trata de menores de edad de 16 años por ejemplo bueno pues involucra otro tipo de procedimiento que interviene en la junta de conciliación de arbitraje y obviamente con consentimiento de padres ¿verdad? y bueno pues también este es un punto importante también las empresas han aumentado sus rangos de contratación en las edades todos sabemos una persona de 60 años 55 60 65 tiene toda la capacidad todavía de estar trabajando ¿verdad? y también hay vacantes para personas con discapacidad eso es bien importante así es hay empresas que ya tienen dentro de su de su plantilla laboral las personas con discapacidad han ido adecuando sus empresas para poder recibirlos ahí ¿verdad? porque es todo un proceso pero bueno eso también habla de que las empresas son socialmente responsables y hay oportunidad también para ellas eso es bien importante fíjense que ayer les comparto teníamos tocamos el tema de la discapacidad y platicamos con el titular del DIF en el estado y mencionamos algunas estadísticas el 7.7 7.7 millones de mexicanos padecen de alguna discapacidad entonces algunos de ellos obviamente se sienten excluidos del sector productivo porque el sector productivo no les ofrece la posibilidad de trabajar con su discapacidad o sea el espacio es muy poco o no lo tienen es nulo en este tema de la generación de empleo a casi se contemplan las oportunidades para las personas con discapacidad o capacidades diferentes así es déjame decirte te puedo dar un ejemplo muy claro en Semblador del Norte tiene gente ahorita que va en muletas y están trabajando ahí hay 4 o 5 personas con ese tipo de capacidad diferente entonces es cuestión de querer salir a buscar trabajo porque muchas veces a veces no queremos salir a buscar trabajo porque no es que no me van a contratar inténtele inténtele y va a encontrar trabajo pierden el miedo a pedir trabajo así es porque luego le decimos pidiendo a Dios encontrar trabajo pero rogándole no encontrarlo ¿no? bueno pero aquí en Piedraneras no pasa eso aquí en Piedraneras hay mucho trabajo afortunadamente muchas oportunidades de crecer que eso es lo importante así que muchas gracias por su visita no al contrario gracias por invitarnos gracias a usted no hombre gracias por por traernos estas buenas noticias siempre que los veo aquí en Red 22 digo hay buenas noticias buenas noticias para Piedras Negras son símbolo de buenas noticias gracias muchas gracias gracias vamos a hacer una pausa comercial y nosotros volvemos hay cosas bien interesantes que platicar con usted aquí en Red 22 hechos a detalle el evento más esperado del año está por llegar estadio sección 123 de Piedras Negras será la sede de la locura vive la radio 2016 espéralo en Merco tres días de frutas y verduras martes, miércoles y jueves papa blanca a 5.90 el kilo birra de cerdo con hueso 35.90 el kilo y frijol pinto campestre de 906 gramos a 14.90 vigencia solo martes 26 de abril solo venta el menudeo merco es más barato si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje ya 1, 2, 3, 4 haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo cada vez más cerca de ti el noticiero de Radio Zócalo 878 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 ¿Por qué compró un Ford Fiesta 2016? porque te ofrece el motor más potente en su categoría por su atractivo diseño ahora con quemacocos te ofrece el mejor rendimiento de combustible y los mejores sistemas de seguridad queremos que estén hoy visítanos en tu agencia Ford Jacobo Rodríguez Motors Avenida López Mateos y San Luis teléfono 78 202 22 te esperamos 8 de la mañana ya con 17 minutos y la temperatura en Piedras Negras muy agradable 24 grados centígrados es tiempo de los deportes hay mucha gente que está pidiendo los deportes con el señor Ernesto Ramírez Rueda ya está conmigo no se ha ido porque da muy bien los deportes por eso no le podemos dar aire al señor pero en eso andamos Ernesto Ramírez adelante compadre buenos días hombre de todo que generoso agradezco tu generosidad por supuesto 8 de la mañana con 17 minutos yo le agradezco el favor de su atención a usted que nos está sintonizando en casita y cómodamente y almorzando muchas gracias por su preferencia y usted que va manejando rumbo al trabajo o que ya va tarde sintonizándonos por la 96.7 FM agradecemos también su sintonía obviamente este segmento patrocinado por Ford vamos con la información porque en esta semana se está llevando a cabo la actividad y la semana de la salud además de la activación física dentro de los festejos de la semana del día del niño los maestros de educación física del sistema federalizado están llevando a cabo en cada una de sus instituciones educativas este tipo de retos deportivos y bueno acaba de hacer mención de que en cada una de las actividades se está llevando a cabo retos activos como son también juegos tradicionales como son competencias además de bueno los tradicionales torneos tienen que los compañeros maestros le mandamos un saludo a Miguel Ángel Padilla que ahí estaba agarrado del chongo ahí acaba de hacer mención de que también los padres de familia están participando es un ambiente 100% familiar dentro de la escuela obviamente y bueno pues estos festejos dentro de la semana del niño se están llevando a cabo también caminatas por la salud ahí los pequeñitos dando a conocer a la comunidad bueno la importancia de una sana y buena alimentación además de las rutinas de activación física que se están llevando a cabo en cada uno de estos centros educativos de nuestra ciudad y bueno muchas felicidades a los compañeros maestros docentes de la educación física aquí en Piedras Negras del sistema federal vámonos con más información porque bueno continúan las malas condiciones del terreno de juego de la Unidad Deportiva Santiago de González esto después de las torrenciales lluvias que se han presentado en nuestra ciudad con los anteriores días ¿verdad? pero bueno ya se están haciendo los trabajos pertinentes ahí la cuadrilla de mantenimiento de la Unidad Deportiva ya está trabajando en eso pero a esto le vamos a sumar un desperfecto en el sistema eléctrico que también ya se estuvo entrando comunicación el día de ayer con las autoridades municipales y bueno pues también ya están en coordinación para ver de qué manera se puede arreglar este desperfecto que sin duda está afectando tanto a las ligas del softball nocturno como es la varonil la femenil y la mixta así como también a las personas que practican el atletismo el tochito y el fútbol porque parte del problema de electricidad que falta en la Unidad Deportiva bueno está generando la falta de alumbrado en todo ese sector ¿no? de la pista de tartán de la mitad del campo de béisbol y bueno definitivamente la gente que va y hace activación física por las tardes y noches bueno pues está ahí haciendo la observación ya se está trabajando en eso y bueno esperemos que en los próximos días ya se le dé solución de manera positiva a esta problemática y vámonos también con la información que tenemos más adelante en el sentido de que bueno en la portada de Periódico Zócalo viene información acerca de que bueno le dan cuatro partidos de suspensión a Tom Brady este coreba que bueno se vio involucrado en esta situación de que estaba utilizando balones desinflados esto para un mayor agarre y bueno pues ahí está la información lo mandan a la congeladora cuatro partidos que la verdad le va a servir de descanso digo hay que decirlo pero también hay que comentar que dependen mucho su equipo los Patriotas dependen mucho de Tom Brady al mando de las acciones y bueno pues se va a congelado cuatro partidos por la convicción disciplinada disciplinaria de la NFL y bueno le dan las gracias a los Maverick de Dallas en lo que corresponde a los playoff de la NBA el equipo del Thunder de Oklahoma los deja afuera los elimina y bueno pues hasta la próxima temporada a seguir participando Cristiano Ronaldo y compañía el día de hoy entran en actividad a la 1.30 de la tarde en donde bueno pues usted lo puede seguir por las principales cadenas televisivas a nivel internacional tenemos ahí también la información tenemos la información de carácter local Carboneros de Nava recibirá este próximo domingo en el estadio Eliseo Mendoza Berrueto de por allá de Nava, Coahuila la visita de los Yankees de Nuevo Laredo en donde bueno va a ser una serie interesante porque ambas escuadras ambas novenas llegan con una división de triunfos este pasado domingo bueno dividieron tanto Yankees por allá en Nuevo Laredo ante los Mineros de Rosita y los Carboneros sacaron la división contra Cardenales de Sabinas la secundaria Miguel Hidalgo sigue invicta dentro de el béisbol intersecundaria seis ganados cero perdidos y bueno como lo comentaba hace unos instantes continúa sin actividad el softball nocturno en nuestra ciudad irán once boxeadores al torneo pre-nacional de esto y mucho más usted puede enterarse en periódico Zócalo logran medalla de oro estos jóvenes que practican la disciplina de porristas y bueno pues ponen en alto también en piedras negras en piedras negras jubila esto después de su participación a nivel nacional entra en acción el fútbol siete máster y bueno de esto y mucho más usted puede enterarse en periódico Zócalo en la edición del día de hoy agradecemos estas notas a nuestros compañeros Javier Cuellar a nuestro compañero Gerardo Rodríguez por supuesto y periódico Zócalo está más que listo el día de hoy esperándolo ahí en la tienda de conveniencia más cercana para que se vaya y compre y se informe se entere de todo lo relacionado al ámbito deportivo cuando sean exactamente las ocho de la mañana con veintidós minutos yo le agradezco el favor de su atención y por supuesto que mañana usted tiene una cita y un compromiso con un servidor cuando nuevamente estemos hablando de los deportes muy buenos días Héctor Sergio ocho de la mañana con veintitrés minutos muchas gracias al señor de los deportes Ernesto Ramírez Rueda al que siempre ponchan por cierto no me podía quedar con eso ocho veintitrés la traigo pero bueno gracias Ernesto vamos ahora a platicar ya hablamos de deportes ya hablamos de política ya hablamos de trabajo vamos a hablar ahora de cultura si le parece hoy nos acompaña la licenciada de honor Gabriela Favila que es coordinadora del área de servicios educativos de la SEC de la Secretaría de Cultura porque hay un tema muy importante para Piedras Negras el tema es y esto es importante que se le ha dado continuidad a la cultura no son eventos al vapor uno no son eventos de vez en cuando dos son eventos continuos son eventos responsables son eventos organizados muy buenos días licenciada bienvenida muchísimas gracias por invitarme yo estoy muy agradecida con la gente aquí en Piedras Negras me han tratado de maravilla y efectivamente son eventos de un festival que se lleva a cabo todos los años es Fotocoahuila su cuarta edición y tenemos gente invitada de diversas partes del mundo no nada más del país y en esta ocasión vamos a hablar de una actividad que tenemos aquí en la ciudad es una exposición es una inauguración de Mariano Aparicio que es un fotógrafo que se dedica en el periodismo cultural y editorial muy bien y este evento que es tan importante es obviamente para apoyar a todos estos talentos que tenemos no solamente en Coahuila y el día de hoy es el inicio de un evento bien importante Fotocoahuila la inauguración de esta exposición colectiva si se llama memoria óptica memoria óptica Mariano estuvo trabajando el año pasado con la gente de Torreón y la gente de Nueva Rosita este es el resultado del colectivo se recibieron más de 70 fotografías cabe mencionar que Mariano tiene un rango en su currículum bien interesante ha viajado por muchas partes del mundo es una persona que ha contribuido a la fotografía editorial importante con periódicos como el Universal entonces Mariano tiene una experiencia muy considerable en este punto o sea todos los que nos gusta la fotografía es un foro importante ver esto muy importante y que llegue a nuestro estado a través de 44 actividades que la Secretaría de Cultura ha hecho mucho hincapié en llegar a todos los rincones desde Nava hasta Piedras hasta la región de la Comarca Lagunera estamos en sincronía con todo el estado ¿dónde va a ser licenciada? ¿a qué horas va a ser? es en la pirámide que queremos agradecer también el apoyo invaluable de la administración municipal los cuales se han estado por tanto con nosotros de maravilla y va a ser en la pirámide a las 7 de la tarde del día de hoy esto es la culminación de las actividades aquí en Piedras Negras ya hemos tenido exposiciones talleres sobre todo talleres fotográficos para la gente desde que no conoce cómo tomar una cámara fotográfica hasta la gente que ya tiene todas las tablas del mundo en esto es que es bien importante que se les dé las herramientas necesarias a quienes tienen esa inquietud y que tienen también talento licenciada porque luego hay la capacidad pero no hay el adiestramiento necesario tenemos gente en el caso de Mariano Paricio tiene gente de medios impresos que tiene toda su vida trabajando pero no tiene la intención en la fotografía y Mariano les ha ayudado muchísimo en ese sentido gente muy joven que solo compró su cámara y dice quiero aprender hasta talleres con niños y eso también es bien importante uno de los logos de este festival es continuar para consolidar y de eso se trata es el trabajo del año pasado consolidado en esta exposición después del evento que tendrán el día de hoy a donde se dirigen cuál es el calendario que tienen ustedes bueno tenemos también una actividad en Torreón el día de mañana nosotros iremos estaremos hoy acompañando a Mariano estaremos en la pirámide esperando que la gente asista son entrada libre a todos los eventos eso es muy bueno y nos vamos a Torreón y seguimos con otra inauguración allá en el Museo Regional de la Laguna que ya vienen los eventos también de otro tipo pero que también son de cultura a eso me refería yo licenciada cuando iniciamos esta entrevista que son eventos continuos y parte de nuestra misión es enseñarle y mostrarle a la gente que la base de la cultura no nada más es que llegue un evento y se vaya sino nuestros hábitos la forma de vivir la forma de experimentar todo este tipo de talleres eso es lo más fabuloso aprovechar los espacios que tenemos aprovechar los espacios brindar el adiestramiento la capacitación y también obviamente colaborar porque así es con la economía de la familia cuando uno no cobra estos eventos pues el padre de la familia que tiene tres o cuatro chavitos pues puede llevarlos y los niños se pueden empapar de este tipo de eventos culturales tuvimos un taller con niños en el Museo de la Frontera maravilloso o sea los niños no dejaron de ir ninguno de los tres días agradeciendo mucho le digo la gente nos ha tratado de maravillas super amables brindándonos y prestándonos espacios es que en el tema de los niños que estamos en la semana del niño precisamente comentábamos con los diputados con la gente que vino anterior a usted la situación del empleo cuando uno genera empleo genera paz en casa y obviamente el generar empleo pues un ingreso al patrimonio familiar y en este caso pues depende solamente del papá que tenga la voluntad de llevar a sus hijos porque el evento no le cuesta y ustedes absorben todos los gastos para traernos eventos de talla internacional la Secretaría de Cultura está trabajando mucho en esto el gobierno del estado está muy encaminado a realizar y es bien importante en esta ciudad tienen museos bien interesantes y regularmente las ciudades hablan por sus museos entre más museos se tenga nos estamos adentrando a una sociedad que le gusta estar enterada que le gusta leer que le gusta disfrutar entonces de eso se trata me gustó la frase me gustó esa frase y me voy a me la voy a robar adelante porque es padre que digas tú bueno llegas a la ciudad de Reynosa o de Matamoros o de a ver cuántos museos tienes sí por supuesto y tantas nomás tenemos uno bueno que tú sepas porque entonces no estás leyendo no estás estudiando por supuesto no estás enterado de lo que está pasando en tu ciudad y el arte contribuye bastante a una paz social mucho hace que la gente esté tranquila que la gente se sienta en armonía que es una de las palabras que a veces estamos perdiendo sí pero claro que sí contribuye cómo no es parte de la educación licenciada le quiero agradecer bastante que sea con nosotros muchas gracias muchas gracias a todos y mucho gusto estar contigo no hombre gracias igualmente los esperamos a las 7 de edad a la tarde vamos a ir los del red 22 vamos a ir para allá muchísimas gracias porque si nos hace falta este algo de cultura por no decir mucho gracias gracias a usted vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos me honro en presentar a mi buen amigo el licenciado Manuel Rodríguez Muro tiene un evento importantísimo y obviamente hay que ir también con él oye tenemos una agenda muy completa en el ramo de la cultura vamos a conocer Coahuila vamos a conocer unas imágenes hermosísimas y que mejor que nuestro buen amigo Manuel Rodríguez Muro con ese tema que ya le sabe pausa nosotros volvemos esto es red 22 hechos a detalle ya fuera de la nueva prepa la vi pero no entré vayan está padrísima está toda nueva y bien equipada pero ya te admitieron seguro que saben de la tecnológica las carreras ya están abiertas los edificios ya están listos con más inversión educativa en Coahuila avanzamos Coahuila un estado que avanza con energía la Suprema Corte tiene para ti archivo histórico biblioteca jurídica venta de libros cursos diplomados seminarios así como el módulo de acceso a la información en donde en las casas de la cultura jurídica encuentra la más cercana a tu localidad www.supremacorte.gov.mx tus derechos están protegidos por la constitución y la constitución por nosotros Suprema Corte de Justicia de la Nación salvaguarda de tus derechos se le cayó su credencial para votar a ese señor uy está vencida ¿en serio? claro las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron ya no sirven como identificación oficial ni para votar por eso hay que renovarlas la mía no tiene números entonces checa su vigencia enfrente ah oye lo alcanzamos córrele señor hey señor su credencial contigo México es más súmate Instituto Nacional Electoral INE no conviertas tu coche en un arma si has ingerido bebidas embriagantes no las combines con el volante por tu seguridad y por quienes están a tu lado pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia toma conciencia toma con moderación Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras haciendo nuestros legisladores en Coahuila el tema de la seguridad son cosas bien importantes en una columna vertebral en donde vivimos como sociedad y obviamente hay personas que se encargan precisamente de promover de darnos a conocer lo que tenemos en nuestro estado ese estado tan bonito con imágenes hermosas con una flora con una fauna excelente pero mejor que nos diga el que sabe el que vive de primera mano estas actividades propias de un periodista y también de un coahuilense comprometido licenciado Manuel Rodríguez Muro bienvenido a Red 22 que es tu casa gracias Héctor que amable no hombre oye tienes un evento muy importante Coahuila Indomable mira el evento es de Super Channel 22 muy bien mañana a las 9 de la noche transmitiremos el trabajo periodístico que realizó periódico Zócalo y que hemos titulado Coahuila Indomable es este una especie de crónica de varios viajes que realizamos durante dos años este nos adentramos en la serranía coahuilense conocimos sus paisajes nos fuimos siguiéndole la huella al oso negro que es un animal emblemático de Coahuila es una especie en peligro de extinción y este y en el camino nos encontramos con maravillas maravillas naturales que en verdad vale la pena presumir yo creo que el trabajo que hemos hecho tanto Super Channel 22 como periódico Zócalo vale la pena que todos los coahuilenses le demos vuelo a través de las redes sociales desde nuestra trinchera porque es mucho que presumir Coahuila tiene mucho mucho que presumir y esta es una muestra yo creo nada más de lo que hay que presumir en Coahuila es difícil sin duda alguna el tema de este reportaje de este trabajo periodístico de dos años que has hecho Manuel porque implican muchos factores el riesgo primero que tienes al andar allá que obviamente es bastante y segundo conocer también adentrarte al tema prepararte para sacar este tipo de eventos que son muy importantes y es correcto lo que dices presumir lo que tenemos en Coahuila así es mira este proyecto no ha sido fácil gracias sobre todo al apoyo del contador Francisco Juaristi Santos pudimos hacerlo CEMEX nos abrió las puertas en un proyecto que ellos realizan en Maderas del Carmen ellos tienen administran 200 mil hectáreas entonces nos permitieron entrar a ese rincón de Coahuila que es una área protegida recorrimos todas esas hectáreas de bosque de desierto de montañas de cañones y bueno es gracias a que mucha gente se unió a este proyecto como el doctor Norberto de Luna propietario del rancho Tío Tacho el biólogo Jonás Delgadillo también de CEMEX son gente que se comprometieron con nuestro proyecto creyeron en nosotros y nos abrieron las puertas los riesgos son como los que corremos en la ciudad misma nos hemos lastimado caminando nos resbalamos y nos tronamos un pie o nos lastimamos el tobillo allá también son los mismos riesgos porque el oso negro no es ahora si que no es como lo pintan el oso negro si te ve si corre igual como tú pudieras correr al verlo no es un animal que te vaya a agredir si te saca sorpresas te da sorpresas mi encuentro con el oso negro fue una sorpresa no esperada pero la verdad es que es muy interesante porque es el oso negro el que habita las montañas de Coahuila pero también es el guapití o el que es una especie de las familias del venado también otras especies que están en peligro de extinción desde animales pequeños hasta animales grandes que bien vale la pena que conozcan en este reportaje si estamos a nuestros amigos de radio les platico que estamos viendo las imágenes precisamente de lo que vamos a transmitir el próximo 27 de abril que es mañana a las 9 con el periodista Manuel Rodríguez Muro que hermosos paisajes nos estás presentando Manuel en Coahuila aún existen lugares por descubrir es correcto paisajes que cautivan por su belleza santuarios naturales con miles de años de historia y lo podrá ver usted mira nada más que imágenes especies únicas que son protegidas por la naturaleza que a veces no tenemos conciencia y por el simple hecho de tener un trofón en casa le pegamos fuerte al medio ambiente ese es cuando no entendemos las cosas en donde está la racionalidad del ser humano y donde empieza la inconsciencia entonces entonces quién es el verdadero animal en el tema a mí me llama bastante la atención el cuidado de los animales y lo he dicho siempre estoy en contra de los toros de las corridas de toros y todo lo que bello emane Manuel ¿cuánto te tardaste en este proyecto? ya nos dices que dos años pero ¿qué hiciste para trasladarte hasta allá? mira fueron jornadas realmente extenuantes Héctor Sergio en primer lugar porque para llegar a esos lugares necesitas equipo especial este aquí hicimos realmente milagros Héctor Sergio porque andar esos esos caminos no fueron fácil este tuvo mucho que ver el apoyo que nos dio CEMEX en la realización de este proyecto y el apoyo que nos dio el rancho Tío Tacho porque ellos nos facilitaron mucho el equipo para podernos trasladar y lo demás fue cuestión de voluntad yo creo porque el cansancio fue extenuante las jornadas muy largas fueron días muy largos de caminar de acampar de esperar yo creo que es donde se pone a prueba tu nivel de paciencia y sobre todo cuando traes un objetivo nosotros las cosas no se dan a veces como tú las planeas porque estás contra la naturaleza en su hábitat entonces no es mira ahí está el animal y tómale foto es irlo a buscar es él te huele el animal te huele y te huye entonces hay que andarlo buscando a gatas caminando subiendo cuestas bajando entonces fue complicado pero el resultado final yo creo que bien vale la pena porque cada vez que yo me siento a revisar mis imágenes me regreso otra vez a esos lugares estamos hablando de una parte de Coahuila que yo creo que muy pocas personas conocen por lo difícil de acceder fueron caminatas fueron paseos no paseos en lancha trayectos en canoa subir y bajar montañas bueno ¿cuántos te acompañaron Manuel? en esta aventura me la aventé yo solo tú solo yo solo junto con el biólogo Jonás Delgadillo en la parte de Maderas del Carmen en la parte del cañón de Boquillas del Carmen estuvieron conmigo gente de Conam y de Profauna y acá en el tío Tacho en la parte de la serranía del Burro me acompañó Luis Guía que es un hombre de Ocampo que conoce muy bien la serranía del Burro y pues no era un equipo muy grande porque no puedes andar con mucha gente pero es lo que dices tú o sea este reportaje si el equipo el material la pila el micrófono la cámara todo eso es parte de pero creo que el ingrediente especial es eso la voluntad con la que vas a hacer el reportaje y la actitud que asumes ante un escenario que no es el tuyo digo yo no tengo aquí problema te tengo aquí de frente tengo imágenes de apoyo y bueno el tema es la conducción pero en tu caso es todo totalmente distinto estás ajeno a lo tuyo tienes que esperar lo que viene del medio ambiente si es estar al pendiente es tener siempre la mano en el obturador es traer la cámara lista es estar pensando es grabar es retratar es pensar es escribir y es desarrollar el proyecto entonces es un poco complicado la idea la concibes en la mente pero aterrizarla es complicado pero no se te complican las cosas cuando tienes el apoyo de quien nos tiene ahorita aquí Héctor Sergio y yo le agradezco mucho al contador Francisco Juaristi Santos todo su apoyo porque sin él no hubiéramos podido hacer nada no no me queda claro gracias Manuel mañana 9 de la noche estaremos viendo este documental y cuánto dura el documental dura 30 minutos 30 minutos 30 minutos dura el documental este está interesante muy interesante y obviamente nosotros en Red 22 lo iremos transmitiendo en partes para que se vea lo hermoso que es nuestro estado de Coahuila gracias Manuel gracias Héctor hombre un gran periodista y un gran amigo el licenciado Manuel Rodríguez Muro vamos a una pausa nosotros vamos a ir con Salvador González vamos con Salvador González porque tiene algo importante mi querido Chava te saludo con mucho gusto donde te encuentras igualmente Héctor Sergio Barbosa Ruiz un gusto saludarte en esta mañana amanecimos acá en el fraccionamiento Villarreal saludos a la audiencia Super Channel 22 de su programa Red 22 que a esta hora se informan que nos acompañan que nos mandan sus mensajes que nos denuncian los problemas que hay en las colonias de Piedras Negras y con mucho gusto atendemos fraccionamiento Villarreal acá en el cruce de ampliación Mar Muerto con calle subestación hay un tramo muy extenso que requiere de la mano que hace por parte del ayuntamiento o de la misma constructora que está ampliando sus viviendas en este punto estamos entre las colonias Villarreal y Valle de las Flores otro sector nuevo que sigue en construcción sigue en avance pero que también tienen este problema precisamente hoy nos encontramos ¿cuál es su nombre mi amigo? José Robles con don José Robles acá en el vacionamiento Villarreal platícanos don José estamos completamente en vivo sobre todo para que la autoridad escuche la petición que hoy en esta mañana hace bueno lo que nos surge le pedimos a nuestras autoridades que nos pongan tirados para acá que nos volvieran a mirar tenemos la problemática de que nos hace falta limpieza y alumbrado público de ese lado en la calle subestación ¿verdad? este otra problemática también como tenemos sucio los animales rastreros como son serpientes sapos y los otros animales más que nos van para allá para nuestras casas ¿verdad? y tenemos que estar navegando con eso tenemos criaturas tenemos niños este pues le pedimos a nuestras autoridades ¿verdad? que nos volvieran a mirar ¿verdad? que que nos pongan un poquito cuidado que nos limpien ¿verdad? el problema de los sapos también nos comento que este tipo de animales se han metido hasta su vivienda si los hemos andado sacando hasta abajo de la cama se nos han metido y esto es que tenemos la casa limpia ¿verdad? y no nomás yo nuestros vecinos se tienen limpio ahí pero como que los animales se nos van para allá para adentro ¿verdad? y pues por así que nos surge ¿verdad? pues les pido favor a nuestras autoridades pues que nos limpien ¿verdad? y todos estos tramos de acá ¿verdad? este tramo es un tramo muy transitado sobre todo por jóvenes que van a la escuela sobre todo en las noches también o madrugadas por la clase trabajadora sí, así es así es incluso nosotros hemos necesitado hasta lámparas de este lado para atrás las lámparas de mano sí, lámparitas de mano para andarnos saludando bueno, los que hay de adentro tienen luz ¿verdad? y a veces se nos va la luz también yo no sé cómo se apagan las calles pero nosotros tenemos que ocupar la lamparita ¿verdad? para transportarnos a nuestras casas como en aquellos tiempos cuando yo vivía en el rancho sí, así es como en un ranchito ajá ahora sí que nos ayude ahí está la petición en las maquiladoras que salen en la madrugada dos, dos y media tres de la mañana ahí los deja el camión en la primera esquina de este cruce de calles de Ampliación Mal Muerto y subestación y tienen que caminarle y tienen que pasar por estos tramos e inclusive la persona que estamos entrevistando esta mañana nos comenta que tiene una hija y que en dado momento pues aquí en estos tramos muy oscuros cuando ella camina por aquí le ha incistado personas se esconden entre el monte y esto es un verdadero peligro por eso hoy a través de Red 22 piden al ayuntamiento que se atienda esta demanda Sí, Chava es bien importante el tema sobre todo por la seguridad ¿sabes de quién, Chavita? de los niños de los niños hemos visto ya les presenté seis, siete casos de niños agredidos violentados niñas discapacitadas violadas por su propia familia o sea es un entorno el que tenemos que evitar la situación como sociedad y bueno el tema de la limpieza acá también es bien importante para no darle elementos a quienes buscan cualquier oportunidad para abusar de los demás es muy buen tema Chava te agradezco mucho las imágenes y sobre todo el testimonio de la persona necesitan urgentemente ese apoyo gracias Chava Saludos Héctor Sergio muy buenos días buenos días Salvador González con este tema tan importante 13 minutos serán las las 9 de la mañana le repito esta información que le dimos a conocer hace un par de minutos lamentablemente falleció don Alberto don Álvaro Pérez Treviño quien fuera candidato a la presidencia de México por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en 1944 murió en la clínica México de Piedras Negras a causa de una picadura de una araña violinista esas son las causas de la muerte de don Álvaro Pérez Treviño repito quien fuera candidato a la presidencia de México por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana el Parm en 1944 muere en la clínica México de Piedras Negras víctima de la picadura de una araña violinista increíble 12 y las 9 pausa regreso el evento más esperado del año está por llegar estadio sección 123 de Piedras Negras será la sede de la locura vive la radio 2016 espéralo mi nombre es Cristóbal Miguel García Jaimes tengo 19 años soy estudiante de física mi proyecto se llama el acelerador de partículas más barato del mundo un acelerador de partículas toma un tipo de partículas para lanzarlas con ello aumenta la velocidad de estas y las puede impactar contra la materia para saber de que está hecho soy orgullosamente mexicano pero más que eso quiero ser responsablemente mexicano México puede romper los complejos seguro tú tienes una historia que contar compártela en México historias que inspiran punto MX Quality in Piedras Negras un hotel de gran tradición en la ciudad nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones alberca externa y chapoteadero gimnasio centro de negocios así como cuatro salones madeiras terrazas reforma y republic que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos Quality in Piedras Negras ubicados en carretera 57 sin número colonia Lomas del Mirador para reservaciones llame al 878-783-0646 En Coahuila aún existen lugares por descubrir paisajes que cautivan por su belleza santuarios naturales con miles de años de historia especies únicas que son protegidas por la naturaleza adéntrate en el mundo salvaje de Coahuila una investigación especial de periódico Zócalo por Manuel Rodríguez Muro de Coahuila de Coahuila de Coahuila temperaturas máximas, alcanzando los 34 grados, 94 grados Fahrenheit, mínimas temperaturas de 17 grados, 63 grados Fahrenheit. Para el día de mañana, el día de mañana, miércoles, pues tendremos igualmente un cielo soleado con temperaturas máximas, alcanzando los 34 grados, 93 grados Fahrenheit, mínimas temperaturas de 18 grados, 65 grados Fahrenheit. El jueves, para el jueves ya regresan las probabilidades de lluvias, tendremos un 20% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas, alcanzando los 34 grados, 94 grados Fahrenheit, y mínimas temperaturas de 23 grados, 73 grados Fahrenheit. Para este viernes, el viernes, pues, siguen aumentando las probabilidades de lluvias en un 40%, con temperaturas máximas, alcanzando los 33 grados, 92 grados Fahrenheit, y mínimas temperaturas de 20 grados, 68 grados Fahrenheit. El sábado, pues, ya bajan un poco más las probabilidades de lluvias, tendremos un 30% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas, alcanzando los 33 grados, 91 grados Fahrenheit, y mínimas temperaturas de 17 grados, 62 grados Fahrenheit. Nosotros regresamos el día de mañana con más detalles, más hechos a detalles en Red 22, que tenga usted un excelente día. Tiempo de la cápsula, la reflexión, el pensamiento, la actitud del día, que es siempre positiva con el profesor Pedro Vargas, obviamente, ya sabe usted, Mr. Amigo 2016. No le he fallado, eh. Mr. Amigo 2016. Adelante, profe, buenos días. Eso, muy buenos días. Pues, muy contento y sobre todo agradecido lo que es el mundo familiar, la magia, el espacio, el cómo hablamos y cómo escuchamos. Aquí la pregunta es, ¿usted participa, escucha, habla, o es nada más de las personas que hablan, acusan, agreden y no resuelven nada? Yo creo que lo importante aquí, lo maravilloso es de poner atención, y como les decimos a los niños, ¿no? Que las orejas se hagan grandes para escuchar muy bien y dar una opinión, y sobre todo, el compromiso y la responsabilidad que se tiene en la familia. No se les olvide vivir y disfrutar en familia. Este es el mensaje de hoy, comuníquese con su familia. Claro, eso es importante, profe, comunicarnos con la familia. Está Jessy de León conmigo, pero antes de retirarnos, vamos a ir con Eleazar Ibarra, que nos tiene información bien importante de la vecina ciudad de Golpaz. Eleazar, con gusto, te escuchamos. Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días, amigos de Red 22. Efectivamente, hay información que se generó anoche, cerca de las ocho de la noche, en la carretera El Indio. Resulta que elementos del departamento del sheriff pretendían detener a un vehículo S10, y bueno, lejos de que el conductor se detuviera y obedecía las indicaciones de la gente de la ley, imprimió mayor velocidad sobre este camino que conduce a El Indio, Texas. La persecución, bueno, pues llegó hasta el sector de Loma Bonita, hasta la última de las calles denominada Escondido, la calle Escondido. A este evento se unieron elementos de la policía, y bueno, finalmente, por voluntad propia, el conductor, a quien identificaron como John Chancey, de treinta y nueve años de edad, se detuvo, y bueno, pues la autoridad pudo precatarse de que no se encontraba en estado de ebriedad, verificó los datos en el sistema de cómputo, tampoco encontró nada irregular. Lo raro, lo extraño, y lo peligroso al tiempo, es que este individuo se hacía acompañar y puso en riesgo la vida o la seguridad, la integridad física, sobre todo, de su abuelita de ochenta años de edad, y una tía también de la tercera edad. Este hombre fue detenido y transportado a la cárcel del condado donde permanece en espera de que se lo formulen quizás algunos cargos, precisamente por poner en riesgo la integridad de las personas de la tercera, de la tercera edad. Por último, doctor, sabes que yo también te voy a conocer que elementos del departamento, del departamento del Chiarese, detuvieron a un hombre identificado como Carlos Cázares. Él fue, pues, señalado por parte de trabajadores de obras públicas de del condado, de estar sustrayendo o desvalijando partes, piezas de un tractocamión, precisamente propiedad de el condado de Maverick, y bueno, se analizan también si se formulan cargos en contra de ese sujeto para que conozca la fianza que le impondrá un juez de la corte. Es el reporte más reciente, doctor, Sergio. Gracias, Eleazar Ibarra, por tu información, que tengas un excelente día. Al contrario, muy buenos días. Buenos días, Eleazar Ibarra, desde la vecina ciudad de Golpá, cinco y las nueve, ya nos vamos, Jessy, tiempo de retirarnos. Vamos, vámonos a ver al profe Pedro, aquí nos vamos a sentar con una tacita de café, tú la de Ford y yo la de Red 22, y veremos al profe Pedro con su programa especial, como siempre, muy padre y obviamente muy atractivo para la sociedad. Gracias, gracias por estarnos con nosotros en Red 22 Hechos a Detalle. Mañana vamos a tocar el tema del polarizado de vidrios con Ricardo Bueno, ¿eh? Usted tiene su vidrio polarizado de su coche, ¿cuánto es el nivel de polarización que debe tener su automóvil y si está o no penado por la ley? Ese tema y muchos más, mañana en Red 22 Hechos a Detalle. Gracias, buenos días, pásale bien. Red 22 Hechos a Detalle. Gracias, buenos días, pásale bien. ¡Gracias! 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 XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.